Estaba llamado a ser la punta de lanza de CAF para la alta velocidad. Sin embargo, a pesar de su gran atractivo, avances y pruebas, lleva mucho tiempo sin dejarse ver y no parece dar el salto a los servicios comerciales. ¿Por qué motivos? Mucho misterio rodea este modelo de tren, que a priori iba a ser el producto estrella de la fabricante de trenes vasca en la alta velocidad, mercado en el que a pesar de haber entrado, lo ha hecho con mucha timidez y parece resistírsele, siendo el Oaris el modelo que parecía llegar para cambiar ese rumbo, un modelo de diseño realmente atractivo y moderno, con gran calidad interior y exterior e innovaciones que parecían poder ponerle al nivel de exigencia máximo para los principales mercados, capaz de alcanzar los 350 kmh en pruebas y 320 kmh homologado, que contarían con una composición de 4 coches y capacidad para hasta 211 viajeros, 422 en composición doble y posibilidad de circular por vías de distintos anchos, así como diferentes sistemas de seguridad como el ASFA, el EDZB o el ERTMS, todo con un peso ligeramente superior a las 202 toneladas y los 103 metros de longitud en las unidades de 4 coches, prometiendo unas características top en aislamiento sonoro y eficiencia energética. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que la versatilidad para muchos usos era una de sus principales clave para lograr el éxito, al poder operar por distintos anchos, potencia de tracción o captación de corriente eléctrica, así como sistemas de seguridad, un tren construido en aluminio y ese extra tan importante, más aún en estos tiempos de búsqueda de máxima rentabilidad, de tener coches boogies, propulsores y remolcados con espacio para viajeros. Algo que su rival Talgo, a pesar de su mayor experiencia en la alta velocidad, todavía no ha conseguido, ni siquiera en su nuevo y más moderno modelo, el Abril. Esto unido a su aspecto más que atractivo, parecían indicar que al fin serían el tren definitivo para dar el salto de CAF al cada vez más potente mercado de servicios rápidos interurbanos, y en donde la compañía fincada en Beasain habría invertido entre 50 y 70 millones de euros para su desarrollo. Sin embargo, ni sus características, velocidad y magnífico aspecto exterior han servido para lograr grandes avances, y parece haber quedado relegado por temas que CAF, su fabricante, de momento no deja claro, habiendo a su alrededor muchísimo misterio y falta de información que han sembrado las dudas sobre este modelo de tren. Todo a pesar de que Renfe parecía decidir a incorporar varios convoyes a sumas que ajusta la flota, y a los rumores de que en el futuro EuscoTren los va a utilizar para sus futuros servicios en la Y vasca, que todo indica llegarán a partir de 2027. Actualmente solo pueden verse en circulación con pasajeros en una ruta mundial, la que une el aeropuerto de Oslo con la ciudad, donde se incorporaron 8 unidades para la operadora privada noruega Flyfoget, prestando servicio a 250 km hora, aunque siendo un modelo con diferencias respecto al que pudo verse circulando en pruebas por las vías españolas, pero hoy por hoy el único de este modelo en servicio. Todo hacía indicar que sería un modelo importante dentro de la flota de Renfe a medio y largo plazo, especialmente para dar servicios de media distancia de alta velocidad, más aún al tener la capacidad de contar con 4, 6 u 8 coches. Sin embargo, y a pesar de comprar la primera unidad de 4 coches, que después decidió ampliar a 8, aunque no llegó a realizarse, nunca llegaron a circular con pasajeros, y se desconocen los motivos, y desde finales de 2017 la unidad prototipo, la única que pudo verse hasta el momento, permaneció esperando en los talleres de la Sagra, aunque volviendo a hacer periodo de pruebas en 2019 en la línea Madrid-Valladolid León. Fue en septiembre de 2009 cuando CAF comenzó la construcción de este modelo de tren, y a finales de 2011 comenzaron sus pruebas, que teóricamente fueron bien, alcanzando la velocidad ya citada de 350 km hora. Sin embargo, y a pesar de verse incluso con los rótulos de Renfe, quedó en el olvido por motivos que se desconocen, lo cual llevó a pensar en muchas teorías, incluyendo problemas técnicos, algo para nada confirmado, si bien el silencio en torno a esa falta de servicio es de tal magnitud que solo caben especulaciones, y nadie se atreve a decir cuándo podrían verse al fin dando servicio de pasajeros en España o siquiera si los llegaremos a ver, y solo se quedará en un modelo de pruebas que no saldrá de los talleres, rodeándole así muchas dudas y preguntas sin respuestas claras, incluso con pocas imágenes o vídeos donde puedan verse y todos con bastantes años a sus espaldas. Lo cierto es que más allá de rumores, dudas o especulaciones, resulta extraño que un modelo con tan buenas expectativas y donde Renfe ha usado para pruebas, no haya recibido ningún tipo de compra por parte de la operadora pública española, aún más teniendo en cuenta lo justo que ha estado la flota de Renfe desde hace algunos años o la ingente cantidad invertida para la ampliación y renovación de la misma, incluyendo la alta velocidad, y en donde tenemos que recordar que el modelo S100, lo saben más veteranos en España, comienzan a acercarse al final de su vida útil, y este modelo Oaris podría ayudar al relevo generacional que está en el horizonte. Pero de momento, más allá de la compra en Noruega, este tren que cuenta con tantos adeptos, entre los que se incluye un servidor, parece condenado a esperar en el purgatorio trenero. Ojalá algún día sepamos los motivos del por qué este frenazo en seco de un modelo a priori tan prometedor, pero de momento poco más se puede añadir. Ojalá pronto podamos dar la noticia de su arranque en servicios en España, aunque sea a largo plazo, o novedades importantes. Si es así, aquí lo contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.